¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. En el vídeo anterior comenté de que para este vídeo lo iba a dejar al personaje enfrente de la siguiente mazmorra o ya para enfrentarme al siguiente warbox. Pero, como todavía no he hecho ninguna misión de este mapa, y este mapa me estoy dando cuenta de que hay muchos enemigos sueltos por el mapa, muchísimos, yo creo que va a ser bastante divertido hacer unas cuantas misiones, bueno, dedicar este vídeo a hacer misiones, y así vamos a ir viendo, bueno, yo voy a ir por lo menos practicando un poquito el combate, ¿vale? Porque soy paupérrimo, soy malísimo en el combate, ya me lo habéis dicho 40.000 millones de veces, pero es la verdad, soy malísimo jugando. Y lo que tengo que hacer es practicar más con el personaje, pero también es cierto de que para mi modo de jugar en este juego me vendría mejor un personaje cuerpo a cuerpo, ¿vale? Un tanque, un semitanque, asesinos no. O sea, asesinos no porque para ser asesino hay que ser muy rápido manejando al personaje, yo soy muy lento manejando al personaje. O sea, me hace falta un tanque. Otra cosa, antes de empezar el vídeo, es que me han preguntado en los comentarios de YouTube cómo se conseguía, bueno, cómo se conseguía la misión de la mascota, ¿vale? Pues, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde está The Adventure? Coño, ¿dónde están las misiones? ¿Dónde están las misiones? Tendría que estar por aquí, a ver. Joder, macho, soy... Como veis, soy malísimo. Quest Journal, vale, aquí en Quest Journal. Pues bien. Si le dais... A la J, a la J, bueno, o aquí abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí aparecen las misiones que se pueden coger y las que ya están cogidas y las que están también completadas, ¿vale? Pues bien. Yo recuerdo que la misión esta... O sea, la misión de la mascota era una misión morada. Y yo no la había cogido o no... O sea, me la habían dado, pero no la había aceptado, ¿vale? Entonces, toqueteando el panel este... Como veis, aquí están las completadas de entrenamiento, en progreso, ¿veis? Pues bien. Tenéis que ir buscando en estas pestañas y en estos desplegables de aquí. Porque yo recuerdo que la misión de la mascota yo la tenía aquí, pero no la tenía aceptada, ¿vale? Entonces, lo que hice fue darle aquí. Aquí me ponía aceptar. La acepté y ya me dieron la misión. Bueno, ya me dieron para hacer la misión de la mascota. No sé en qué punto te lo dan, pero yo creo que es al principio. Que es en el primer pueblo, ¿vale? Yo creo que es en el primer pueblo, cuando terminamos el tutorial, que ahí está el primer NPC de mascota. Entonces, yo creo que ahí te la dan. La misión, lo que pasa es que una cosa es que te la den y otra cosa es que tú la aceptes. Te la pueden dar, pero aquí no te sale, ¿vale? Aquí, a la derecha, no te sale hasta que no la aceptas. Y claro, tampoco te sale ningún letrero diciéndote... Te han puesto la misión esta para que la hagas. No. O sea, yo la descubrí por suerte. Y de hecho, la descubrí la misión bastante avanzado. O sea, ya iba por el quinto mapa o el sexto mapa, no sé, pero un montón. Pues nada, dicho esto... O sea, me he comprado un ratón nuevo porque el mío ha petado. Y me está costando la misma vida, ¿vale? La misma vida adaptarme a él. Porque es más grande, es más aparatoso, pero bueno. Crackdown, Spawn of Darkness. ¿Qué coño es esto? Estos tienen que ser enemigos, ¿no? Ah, vale, son estos de aquí, ¿no? Uh, dear. Uh, dear la que he liado aquí, ah, vale. Venga, muérete, ya venga. Completado una. Ja, ja, ja. Mata a legión del caos. Vale, esto tengo que matar a muchos bichitos de estos. Eh, 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 quieto. Mira, ya me ha visto. ¿Ya me ha visto? Vale, quieto, parado. Venga, seguimos por aquí. Ah, es que no me gusta ir para abajo por esto mismo. No me gusta ir para abajo por eso mismo. Porque no se ven a los enemigos. Como está esto de aquí y como el personaje, si os fijáis, el personaje está centrado más arriba de lo que es la mitad de la pantalla, ¿vale? Entonces... ¿Esto qué coño es? ¿Vale? Por aquí, o sea, por aquí, o sea, por aquí me tiene que aparecer otra misión. El personaje está más para arriba que para el centro de la pantalla. Eso perjudica cuando vamos para abajo, ¿vale? Bueno, perjudica. En teoría tendría que beneficiar porque si... Eh, si estamos más para arriba no da más tiempo a ver esto. Pero esta... Esta de esto, esta HUD... Sí, se llama HUD, ¿no? A mí me perjudica mucho, hostia. Ahí arriba me marca enemigos. Mira, 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 mira. Me marca los enemigos aquí arriba, ¿en serio? Venga, vení para acá, venga, vení para acá. Ponemos otra torreta. O está chulo como muere, ¿eh? Está chulo como muere, ¿vale? Aquí ya hemos completado. No me aparece ya ningún circulito. Y ahora vamos a el 3. Eh, lo bueno de esto es que... Eh, los puntos que tenemos que ir recogiendo... Spanean, ¿vale? O sea, los ítems que tenemos que ir recogiendo, spanean. Y spanean cada muy pocos segundos. Y si nos quedamos... Eh... En un mismo sitio. No tenemos que ir por todo el mapa. Completando las mierdas estas, ¿vale? Ya tenemos que ir para abajo. Eso viene muy bien. Porque, eh... Llegará un momento... Bueno, en la versión europea... Mira, mira, mira. La cantidad de enemigos que hay aquí. Espera, esto me lo voy a cargar, ¿eh? ¡Joder! Le he reventado todo el orto. Y este, mira. Adiós. Campeón. ¡Hostia! O sea, espera. Este es grande, este es grande, este es grande. Vale, venga, 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 venga. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me han dado una mierda esta, no sé lo que es. Estoy procurando... Matar a enemigos random que todavía no hay. Mira, 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 mira esto, mira esto. ¿Dónde estaba escondido aquí? Mira esto, ¿dónde estaba escondido? Tí, 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 tí. Estoy matando enemigos random. Porque... Hay que matar a todos los... Al menos... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Flipados de la vida. ¿Dónde vais? Bueno, lo que estaba diciendo es que... Los puntos de legado... También te lo dan por matar... Al menos... Un enemigo de cada, ¿vale? Bueno, no todos, no todos, pero... Si hay muchos... Que son como un bestiario, ¿vale? Ojo, esto aparece. Ahí tengo que ir para abajo. Mira, mira, mira. La cantidad de enemigos que hay por los caminos. Mira, te lo paso. En los puntos de legado... Hay muchos enemigos que por matarlo una primera vez... Te dan puntos. Y aparece aquí arriba del personaje... El librito tomando nota. Entonces... Hay que ir... Desde mi punto de vista, matando a todos los enemigos. Porque... Esos son puntos de legado extras. Vamos por aquí abajo. Bien, hay una cosa que no me está gustando para nada... Y es que... En los pueblos estos... Debería haber... Debería... Más NPCs que nos hemos encontrado antes. Que cada mapa... Si tiene un pueblo... Tenga todos los NPCs... Que hemos ido... Descubriendo a lo largo de nuestro camino. Por ejemplo... Hay un NPC... Que es el baúl. Nuestro storage personal. Pues... Hace ya bastante... Tiempo... Que no me encuentro a ninguno. Y por eso tengo todas las mierdas estas... Del crafteo encima. Y lo suyo sería... Encontrármelo... Más a menudo... Para poder ir soltando cosas... Porque es que me estoy rellenando... El... El... No... El inventario de mierdas... Que no sé para qué sirven. Todavía... Pero lo descubriré. A ver... Venga... Vamos a coger todas las misiones de golpe. Coño. Hay misiones muy tontas en este juego, ¿eh? Pero misiones muy tontas. Como por ejemplo... Un NPC está aquí. Y otro NPC está aquí. Tengo que ir de uno a otro... Hablándoles. Coño. ¿No se pueden ir... Juntarse entre ellos... Y no hacerme perder el tiempo? Vale. Por aquí tiene que haber más cofrecitos, ¿no? Aquí hay otro, ¿vale? Y... Me falta uno más. Que tienes que estar... Aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Ya tenemos una misión completada. Vamos a ir para acá arriba. El... Copy... No me está... Support. A ver esto, ¿qué coño es? Aquí. Vale, esto. Son dos, ¿no? Bien. Ahora... Como veis... Esta... Ya la he... Hecho. Y... La siguiente es aquí abajo. Si yo no quiero esperarme... Supongo que esto se... Respaneará. Y podré volver a... Activarlo de nuevo. ¿Veis? Y muy pocos segundos. Son muy pocos segundos. En vez de ir para acá abajo... En el tiempo que voy abajo... Ya está. Está activado. Y ya está. Eh... Sin problema. Es que... Es que no hay que complicarse la vida. ¡Under! ¡Under! Este es un cañonero igual que yo. ¡Uf! No hay ajo que tiene que pegar este. Pues bien. Completamos aquí la misión esta. Ya me queda poquito para subir de nivel, ¿eh? Me queda muy, muy poquito. Yo espero... Que... Cuando salga el juego... Aquí en Europa... No lo pongan... Pay to win. ¿Vale? O... Bueno... O pay to fast. Porque... Si hay ciertas... Si hay ciertas armaduras... Armas... Pociones... Lo que sea... Que tengas que meterte... Por cojones... En el PvP... Tened en cuenta... Que ahora mismo yo estoy en nivel 25. Y... Las misiones... Normalmente... Son las que te hacen subir al personaje. Y ahora mismo estoy subiendo muy lento. Muy lento. Eh... Si llegamos al nivel 50... A partir de ahí yo creo que... Al personaje le costará más subir de nivel. Pero muchísimo más... Que ahora. Y... Podemos alcanzar hasta un máximo de nivel... De 238 creo que es. Entonces... Si el juego... Se centra en un pay to fast... El problema que vamos a tener... Es que... Los jugadores... Que paguen... Subirán rápidamente al personaje... Con pociones y mierdas historia. Y los que... No tomemos... Pociones de experiencia... Ni mierdas de esas... Pues... Nos costará mucho... Mucho... Mucho subir de nivel. Esto que quiere decir... Que los que paguen... Por las pociones... Si no las encontramos... En un PvP... Nos van a hostiar. ¿Por qué? Porque ellos... Habrán subido de nivel... Y... Y... Más rápido... Y nos sacarán... 30, 40, 50 niveles más... Que los que nos estamos... Pagando. ¿Vale? Esa es... Una de las cosas que a mí no... Me gustaría que metiesen. O... O... Si las meten... Que el PvP... No sea necesario. Que si te quieres meter en PvP... Te metas. Si no te quieres meter... No te metas. Pero que no haga falta... Poder vaya... La que hay aquí montada. Como tenga que enfrentarme... A todos estos... Verás. ¿Por qué corre como Naruto? Este es el malo. Malísimo. Las armaduras están guapísimas. Me encantan... Las armaduras de este juego. Están... Pero súper molonas. Guapísimas. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar la mierda esta. Porque como no voy a entender nada. Pues eso. Que si ponen botellitas de experiencia. O cosas para el PvP y demás. Que no te haga... O sea. Que no sea necesario. Que no sea necesario... Entrar... Para conseguir... Un armamento... Específico. O sea. Que no sea necesario entrar. ¿Vale? Mierda. Mierda. Vale. Esto ya está muerto. Pero voy a colocar aquí una torretita. Ahí. Tos guapas. Y ahora voy... Para arriba. A quemarlo todo. Venga. Pues me pica la ari. Coño. Yo creo que esto les doy. Bien. Venga. Eliminado. 60%. Joder. Vale. Son... Medianamente blanditos. ¿Vale? Hostia. Me cago en la leche. Que malo soy. A medio metro y fallo el misil. A medio metro. Capotón. Venga. Que matáis. 75%. Hostia. El mago. El mago. El mago. Mago. Toma por culo. Mago. Quítate el nariz, joe. Ah, mierda. Joder. Que me quito. Estoy tonto perdido. Vamos. Venga. Muérete ya, coño. Muérete ya, coño. He dejado la ventana abierta y como tengo enfrente de la ventana, como tengo enfrente de la ventana árboles y soy alérgico, bueno, alérgico, el polingón yo no sé qué cojones será, pero me estábamos. Esperemos que no me ponga esto en duda ahora. Venga. Vale, yo creo que ya está. Que ya he matado. Sí, ya está, ya está. No tengo que hacer, o sea, no tengo que matar a ninguno más. Va por culo. Pesado. Vale, tengo que ir para acá arriba. Voy a pasar de estos porque como ya encuentra Cillian. Vale. Vamos a quitar la mierda esta. Protez que... Hostia, que tengo que protegerlos. ¡Uh! Venga. Madre mía, vaya masacre estoy haciendo aquí. ¡Venga! ¡Vaya masacre estoy haciendo aquí, madre mía! ¡Oh, vaya masacre! Le di rápido para que no... No estemos tanto con él. Joder, madre mía. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, madre mía! ¡Hostia puta! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, que me... ¡Ay, que esquivo! ¡Que esquivo mal! ¡Que esquivo mal! ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¡Cata, tata, tata, tata! ¡Cabrones! ¡Coño! Es que iba a haber metido dentro todo el barullo, tío. Estoy mongolo perdido. ¡Coño! ¡La leche que me ha mal! ¡Joder, tío! Ahí va. ¿Veis cómo soy malísimo jugando? Es que yo... O sea, es que no tengo excusa. He esquivado y me he metido en todo el barullo. Me han hecho ahí un buka, que vamos, entre 20. O sea, que me han deseado... ¡Hostia, vaya piña! Me han pegado, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Quién coño es este? Me ha pegado un masazo. ¡Joder! ¡Joder, vaya hostia me ha dado! Vamos a quitarla de esto porque ahora... Creo que pelearé contra él, ¿no? Pues... Pues... No. O sí o no. ¿Qué coño es esto? A ver, pues nada. Esta misión es diferente. Está muy bien pensado que los ítems de misión respaneen muy rápido. Porque cuando esto salga en Europa, la gente, si tardase mucho en respanear, la gente se pegaría de hostias y sería demasiado tóxico porque la gente campearía esos ítems y habría mucho cabreo. ¿Vale? Habría mucho cabreo. A mí... Me molesta lo más mínimo. ¿Por qué? Porque si veo a alguien que está campeando... Lo que hago es ir a matar enemigos y después... Después de darme yo mi vueltecita... Pues entonces voy y... Y ya hago la misión o la hago en otro momento. Tampoco tengo mucha prisa por avanzar. A ver, esto... Inspira al soldado. Vale, esto es que... Inspira al soldado. Hay un montón de misiones que son de... De... De musiquitas, ¿vale? Adventure, coleccionable. Vamos a quitar esto que no me gusta ver los puntitos ahí abajo. Le tenemos que dar a la música y... Coraje, ¿vale? Play. Le tengo que... 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 ¿Cómo se dice? Que... ¿Influir? No. Bueno, le tengo que dar coraje. ¿Vale? Ya te he dado coraje, mamón. ¿Vale? Inspira al soldado en coraje, ¿vale? A ver si lo tengo que hacer otra vez. Porque yo creo que es hecha, ¿no? A ver si no se ha bugueado. ¿Cómo se desbloquearán las... Siguientes canciones? Vale. La tercera vez. Yo. Ponte las pilas porque... Me voy a cagar en tu puta madre, ¿eh? Como no te espabiles. Es que la he dado tres veces, coño, que voy a tener que dar una por cada soldado. Alucinante. Es que... Es que es esta, ¿eh? A ver... A ver... Me voy a quedarle aquí. Perfecto. Ah, mira. Ya... Ya hay monedas de oro. Ya hay monedas de oro. Muy bien. Pues nada, vamos a... A tocar otra vez la puta cancioncita. Que, de hecho, me la voy a colocar aquí abajo. ¿No puedo? No puedo. Pues nada, pues vamos a... Es que es esta, ¿no? No tengo ni puta idea. Inspirar al soldado. A ver. Objetivo. Encouraje. ¿Qué es esta, coño? A ver... Pues... Mira tú qué bien. Una misión que... O la tengo bugueada, o no sé cómo hacerla. Alucinante. Skills. Vale, aquí tengo para subir. Voy a subir la torreta. A ver si puedo. Sí, puedo subirla. Vale. Y... Dos puntitos vamos a subir esta. Ahí va. Y ya puedo subir... Bueno, darle... A... Eh... Una... Una de hecho, una... Un buffo. A ver. ¿Cuándo instala el mortero? El mecanismo. Vale. Una cantidad de por ciento. La base de daño. Skill. Vale. Esta yo creo que lo que hace es que cuando pongo el mortero en el suelo... Causo alrededor un daño proporcional al 10% de mi daño base. La velocidad de los misiles aumenta un 30%. Esto me viene muy bien. Vale. Esto reduce la velocidad de los enemigos. Voy a ponerme este. Un 30% está bastante bien. Está muy bien. Esta... Uf. Voy a ponerme esta. Así de todos modos se puede cambiar. No pasa nada. ¿Qué coño, eh? Inventario. Vale. A ver este. Vale. Pues... No tengo ni puta idea de cómo se hace esta, eh. Y solo tengo esta misión. Solo tengo esta. Así que nada. Vamos a darle otra vez. A ver si se... Ha bugueado o algo. A ver, es que no... Joder. 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 La puta misión. Joder. Joder la puta misión. A ver. Si puedo... A ver. ¿Habrá alguna misión? Es que no hay ninguna... Que sea de encoraje. Ésta nada más. A ver si me... A ver, voy a ponerme aquí. Aquí sí se puede poner, ¿no? Vale. A ver. Voy a ir tocando las... Perdón. Por diferentes puntos de aquí. Porque me voy a cagar en su puta madre. Que no entiendo por qué no se activa. Y es que como se la tenga que tocar uno por uno, como si fuera yo aquí. El de... El de la serenata. Pues me voy a cagar en todo, vamos. Porque son un huevo de soldado. Son muchísimos soldados los que hay por aquí, hijo, eh. Voy otra vez aquí. ¿Habrá diferentes puntos? No, solo es este. La única misión que tengo y es ésta. La única misión que tengo y es ésta. Alucinante. ¿Cómo se buguea? A ver. Voy a salir un momento. Vale, esto todavía no está disponible. Hostia, ¿y cómo puedo salir yo a...? ¿Cómo puedo salir? Esto es una putada porque tengo que salir del juego sí o sí. Bueno, vamos a probar aquí otra vez, a ver. Le voy a pegar una hostia a éste. Oye, ¿en serio, tío? Vale, yo te estoy tocando la canción del coraje. Pero es que te estoy tocando ya 20.000 veces la canción. O es que me está chuleando o es un cobarde, vamos. Y es que... Ay, para esto no hay remedio. ¿Qué quiere que me acerque más? Te canto al oído. Joder. Vamos a probar una última vez, si no... Cierro aquí el vídeo porque si yo no puedo avanzar. Alucinante. Que te den por culo, tío. Que te den por culo y bien fuerte. Pues nada, vamos a ver. Es que tampoco puedo... Que tampoco me deja abandonarla, ¿eh? Aquí pone abandonar. Y tampoco me deja. Pues... Nada. Me van a dar por culo, pero bien fuerte, vamos. Qué asco, tío. Qué asco. Bueno, una última vez y lo dejamos, ¿vale? Porque yo creo que esto es un bug. Esta es la canción. Inspirar soldados. Ya lo he hecho. Es que esta misión... Ya ha habido misiones iguales a esta. De hecho, inspirar al soldado ya la he hecho varias veces en el juego. No es la primera vez que me dan esta misión. Y es esto lo que yo tengo que hacer. Es que... Nada. A ver... Es que... Dios... Es que... Vamos, estas, estas, estas. Es que... Es que... Pues nada, pues... Bugazo del 15, ¿vale? Bugazo del 15. Lo que haré será... Cerrar el juego. No, terminar el vídeo aquí. Cerramos el juego. Y... En el próximo vídeo... Veré a ver si lo han solucionado. O si se ha refrescado el juego. Que también puede pasar. Y ya está. Y no hay problema, ¿vale? Eh... Todos los juegos tienen bug. No hay problema. El único... Bueno, si hay problema. Es que... Si yo no hago... Si no me sale esta misión para completar... No puedo seguir en el juego. Porque es que... Eh... No me dan ninguna otra misión. No me dan más misiones. Solo tengo esta. No puedo abandonar la misión. Y no puedo completar la misión. Y no puedo seguir en el juego. Así que... Yo espero que se solucione. Porque si no... Eh... Va a ser una auténtica mierda. No voy a poder hacer misiones. Y no voy a poder subir de nivel rápido. Putada del 15, ¿vale? Así que nada. Yo espero que para... Para el próximo vídeo... Se haya solucionado este bug. Porque si no... Eh... Pa, 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 pa. Voy a estar jodidísimo. Jodidísimo. Así que nada. Espera, a ver. Voy a pasar por aquí. Bueno, chicos. Después de un buen rato. Pero un rato muy, muy grande. Se nota que soy un noob de cuidado. Soy un desastre en este tipo de juegos. Porque ya he descubierto que no es un bug de la misión. El bug está en mi puto cerebro. Está en mi cerebro que no es capaz de asimilar conceptos ni información. Me cago en la leche. Soy un inútil. Bien. Lo que voy a decir ahora... Que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Porque nos va a pasar mucho. Porque... Eh... Tened en cuenta que este juego... No es una excusa. Es... Que soy tonto del culo. Pero bueno. Eso ya lo sabréis. Lo que tenéis que tener en cuenta es que hay muchos, muchos... Como veis, hay muchas mierdas de estas. Mucho... Mucha información. Y lo que tenemos que hacer es... Esto. Joder. Esto. A ver. Le damos... Aquí porque yo no voy a buscarlo aquí. ¿Vale? Estoy hasta los huevos. Voy a buscar aquí cosas. Bien. A ver. Eh... Pim, 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 pim. ¿Dónde está la mierda esta? Emotes. Emotes. ¿Vale? Emoticonos. Emociones. Lo que queráis llamarlo. Encouraje. Me cago en su puta madre. Ahí va. Me cago en to' mi casta que llevo. Es que, de hecho... Tened en cuenta... De que... Eh... Cuando he terminado el vídeo... Yo he desconectado el juego. Y he seguido pum, 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 pum... Pensando. Y digo, voy a meterme otra vez. A ver si se ha solucionado el bug. El bug. De la mierda de la guitarrita. Pero no. El bug está en mi puto cerebro. Soy un inútil. Pues nada. Solo decir... Vamos, solo decir esto. Joder. La que me ha costado chorreones de sudor. Para saber... A usar... Las emociones en este juego. Alucinante. ¿Alucinante? Pues nada, chicos. Ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.